Hola, hola, bienvenidos a todos y todas los que se empiezan a conectar por ahí el día de hoy. Qué chévere tenerlos a todos acá. Bienvenida Ned, Katherine, Jennifer, Katia, Daniela, Caro. Qué chévere tenerlas a todas por acá. Vamos a esperar unos minuticos a que se conecte más gentecita. Mientras tanto, si quieren, vayanme poniendo por ahí en el chat quién es nuevo y quién está acá por primera vez. Por ahí ya veo algunas caras conocidas. Hola, Erika, ¿cómo estás? Qué chévere tener que otra vez por acá. Bueno, a las que son nuevas y también a los que no, les cuento que entraron en una clase súper chévere porque Wendy nos va a enseñar a hacer una piel con un look muy bronceado, muy lindo. Y la vamos a acompañar de unas cejas orgánicas que sé que están súper en tendencia. También les recuerdo que si quieren prender su cámara, en cualquier momento me tienen que levantar la manita que está abajo. A veces es amarilla y a veces es azul. Así yo los puedo pasar a panelistas y ustedes pueden prender su camarita cuando quieran. Si yo los paso a panelistas, no quiere decir que se les va a prender de una. Tranquilos, solo que si quieren van a poder prenderla. Por ahí veo que se está conectando más gente. Qué chévere tenerlas a todas por acá. Mariana, saludos. Qué chévere tenerte por primera vez. Nos da mucha felicidad. Les recuerdo también que esta clase queda grabada. Entonces, si la quieren repetir, quieren practicar, se la quieren mandar a alguna amiga, desde mañana la encuentran en nuestro canal de YouTube, Blush Bar Oficial. Y tampoco se preocupen si de pronto no cogieron el nombre de algún producto o algo de lo que use Wendy, porque vamos a mandarles al final de la clase un correo con todos los links para que puedan ir corriendo a comprarlos. Josmari, también te tenemos acá por primera vez. Qué chévere. Y también a Dani. No alcanzo tu nombre completo. A Dana Herrera. Bienvenidas a ambas. Qué chévere tenerlas por acá. Por ahí está Magali, súper juiciosa, levantando su manita para pasar a panelistas. Y listo, Wendy. Yo creo que si quieres podemos ir comentando. Hola, chicas. ¿Cómo están? Bienvenidas a todo. Un gusto que estén todas aquí. Algunas por primera vez, otras ya han estado. Qué felicidad. Mi nombre es Wendy. Para las que no me conocen, hago parte del equipo de entrenamiento de Blush Bar y estoy súper, súper feliz de poder estar con ustedes el día de hoy enseñándoles este look bronceado, como mencionó Juliana, y las cejas orgánicas que sé que están ahora en tendencia. Entonces, nada. Vamos a empezar. Ya yo tengo preparada mi piel. Ya tengo aquí lo que es un suerito, crema, tónico. Y voy a terminarla de preparar para darle un efecto maglow a mi piel. El look es bronceado y quiero darle un toque como luminoso también al efecto bronceadito con cejas orgánicas que sé que se va a ver súper lindo. Y voy a seguir usando lo que es un aceitico. Este es de Good Molecules. El aceite de rosa de mosqueta de Good Molecules para darle esa hidratación a la piel y ese glow a la piel para que esté súper jugosita e hidratada. Quedo súper pendiente, como dice Juliana, las que quieran seguir como lo que yo estoy haciendo, quiero verlas, comenten cómo les va apareciendo el look, qué tal los productos. Y si tienen dudas, pues aquí estamos súper pendientes para resolverlas. Entonces, voy a utilizar el aceitico de Good Molecules. Este viene de rosa de mosqueta. Le dije que le va a aportar muchísima hidratación y glow a la piel. Adicional, pues ya como tratamiento lo podemos usar para atacar lo que son necesidades de tono disparejo, hidratación en la piel. Lo voy a calentar. Lo pongo en las manitos, en los deditos, lo caliento. Y lo que voy a hacer es depositarlo como tecleando la piel en todo el rostro. No sé si se alcanza a ver en la cámara el acabado que deja. Y lo glow y lo jugosita que se ve la piel. Aquí está Mariana haciendo preguntitas. Juliana me ayuda a ir mirando. ¿Qué preguntitas nos haces? ¿El aceite que muestras también sirve para piel mixta? Para piel mixta quería saber si eres más tendencia a grasa o más tendencia a seca. Hay pieles que son más secas a mixtas y mixtas a grasas. Entonces, no sé si me comentas ahí y yo te puedo decir cómo lo puedes usar. Dicen más tendencia a grasa. Ok. Yo ahí lo que recomiendo para pieles más mixtas a grasa no es ponerlo todos los días, sino por ejemplo el día que quieres aportar la hidratación a la piel profunda. Puede ser en la noche y mezclarle una gotica con la crema hidratante para que de pronto no sientas esa sensación de oleosidad en la piel. Y no ponerlo todos los días. Lo puedes usar de esa forma. ¿Listo? Súper, Mariana. Listo. Voy a seguir usando mi protector solar en sunscreen que es de la marca Superhook. Este me va a dar un acabado aterciopelado. Sé que muchas, muchas, muchas tienen este productico. Cuéntenme por ahí quién lo usa y qué tal les parece el acabado de este protector solar. Deja un acabado súper lindo en la piel como aterciopelado, como si fuera de porcelana. ¿Listo? Este lo pongo igual en todo el rostro. Este protector solar, aparte de ser un protector solar que me va a proteger de los rayos solares, me funciona como primer antes de la piel para que mi maquillaje me dure todo el día y el acabado de la piel sea mucho más lisa, mucho más terza y aterciopelada. Como preparándome la piel para poder colocar cualquier producto después, sea polvo, sea base. Poquita cantidad. Ahí se siguen uniendo. Poquita cantidad. Lo distribuimos muy bien en todo el rostro. Hasta que se absorba. Por ahí nos preguntan, Wendy, ¿qué primer recomiendas para piel grasas? Tenemos uno. Este perfectamente lo podemos usar. Te va a ayudar a controlar un poquito, a matificar o a dejar ese acabado como un mata terciopelado en la piel. O si no, tenemos la opción de tu face, el porcelain. No sé si lo coloca, Juli, para que lo veas en el nombre. Y ese te va a ayudar, de tu face, te va a ayudar a controlar muchísimo lo que es la oleosidad y te da un acabado más mate en la piel. Sin embargo, vuelvo y les digo que este también le puede dar un acabado mate a terciopelado en la piel. Y nos puede funcionar perfecto. Listo, ya aquí tengo mi piel súper preparada para ahora sí poder colocar la base, el polvito. Voy a empezar primero con las cejas y luego vamos a terminar con el look de la piel para que vean el paso a paso así súper detallado de las cejas orgánicas que sé que les emociona mucho esta tendencia que está ahora. Cuénteme quién le gusta estas cejas orgánicas, a quién le gustan más marcaditas. Por ahí nos están preguntando que si les podemos compartir la parte de la clase. Juliana, sí, como les contamos siempre, esta clase queda grabada y la encuentras desde mañana en nuestro canal de YouTube, Blush Bar Oficial. Sí. Listo. Entonces, para darle ese toque de cejas orgánicas a mis cejas, voy a utilizar un producto que me parece súper guau, porque me encantan las cejas orgánicas, muy natural. Sí, le da un acabado súper lindo, natural a las cejas y al rostro, obviamente. Para este look voy a utilizar el Blow Freezer de Anastasia, que es una cerita para darle ese acabado orgánico o laminado a las cejas. Y voy a utilizar el aplicador de la misma marca, de este lado viene como el cepillito para poder untar la cejita de producto, y de ese lado viene mucho más plano, no sé si se logra ver, sí, para darle un acabado mucho más laminado a las cejitas. ¿Quién tiene el producto? ¿Alguien está siguiendo como el paso a paso? Cuéntenos por ahí, por el chat. Me interesa que vayan replicando lo que voy haciendo para que vayan aprendiendo. Yo, Jennifer, yo lo tengo súper, parece un producto súper ganador. Me encanta ese producto, qué bueno, Mariana. Listo, entonces, ¿cómo debo usar el producto? Yo lo que hago es sacar la cantidad necesaria que vaya a utilizar del producto, lo tapo para que no se nos seque el producto, si lo dejamos destapado, pues no es lo ideal, se nos puede secar todo producto que sea así como líquido, encerita hay que taparlo. Yo cojo la cantidad en la paletica, lo pongo en la tapa y ahí comienzo a jugar con el cepillito para darle el acabado que yo quiera a las cejas. ¿Vale? Entonces, ya aquí comienzo, tengo el producto, comienzo a jugar con el cepillito, a untar todo el cepillo del producto, de esta forma, y luego voy a cargar mis cejas de la cera. ¿Cómo lo hago? No lo voy a hacer a la dirección de las cejitas, sino lo voy a hacer del lado contrario para poder cargar la ceja de producto y me quede impregnada de producto, y pueda darles efecto orgánico o laminado a las cejas. Entonces, aquí lo que hago es ponerlo del lado contrario, mire que me estoy peinando las cejitas del lado contrario, esa cantidad que cogí me alcanza perfectamente para las dos cejas. Recuerden que con esto yo puedo darle cualquier acabado a mis cejas, sean orgánicas, laminadas, o mucho más natural, solo como para fijar los pelitos de la ceja. Entonces, miren que acá lo que hago es impregnar mis cejas de producto, limpio un poquito el exceso que me quede en el cepillito, lo limpio y luego sí las peino a la dirección que quiera. Como en este caso, vamos a darle un efecto de cejas orgánicas, lo que voy a hacer es peinarlas hacia arriba, de esta forma. Voy a darle vueltica al cepillo, a medida que la vaya peinando, le doy vuelta al cepillo para levantar totalmente las cejas. Si lo habían usado así, cuéntenme por el chat a ver cómo lo utilizaban y si lo hacían de esta forma, o están aprendiendo algo nuevo. Aquí lo que hago es peinarlas hacia arriba, todas, cojo un espejito, aquí, las peino todo hacia arribita, y luego con la palotita le voy a dar ese efecto colaminado para que me quede, qué producto estás usando para las cejas, me dicen que el Brow Freezer de Anastasia, es la cerita de Anastasia. Ok, ya Juliana me ayudó aquí, gracias Juli. Sí, entonces sigo peinando hacia arriba, y luego con la paletica del pincel, lo que hago es pegar las cejitas a la piel. Si lo alcanzan, a ver, el efecto que da. Tendrás de casualidad, mil cuatrocientos pesos. Tendrás de casualidad. La veo muy calladitas. Listo. Entonces, miren que los pelitos siempre van hacia arriba, y le da ese efecto de laminado y orgánico a las cejas. Ya teniendo esto, lo que hago es como rellenar esos espacios. Normalmente ese tipo de cera le da un poquito de volumen a las cejas, y que se te vean un poco más gruesas. Aquí ya lo que hago es rellenar con una sombrita, para rellenar esos espacios que necesitan verse más oscuritos. Aquí vuelvo, y peino hacia arriba. Le doy vuelta al cepillito. Recuerden darle vuelta al cepillito para agarrar como tal todas las cejitas, y darle ese efecto laminado a las cejas. Y ya luego, con la paletica, lo que hago es aplanar o pegar como tal el pelito a la piel, para que me queden así paraditas todo el día. ¿Cómo van las que están haciendo el paso a paso? ¿Sí les pareció fácil la técnica? Están como concentradas, ¿no, Juliana? Están calladitas, concentradas. Eso pasa siempre en las clases de cejas. La gente en muda. Están ahí como haciendo literal el paso a paso. Por ahí, Josmari nos pregunta si recomiendas rellenarlas con sombra o con pomada. Va a depender mucho del tipo de cejas que tengamos, y que de pronto tantos espacios tengo yo en las cequitas, pero sí se puede hacer con la tos. Sí se puede hacer con la tos, ahí con la pomada les recomiendo que tengan una brocha muy delgadita, para darle ese efecto de pelo a pelo. ¿No la vamos a rellenar? Nos dicen que sí, efectivamente, están muy concentradas para que les queden perfectas, y que todo lo que estás diciendo está súper interesante. Qué bueno. Súper. Súper, que me alegra mucho que estén súper concentradas y haciendo ahí como el paso a paso. Entonces, les comentaba que sí la podemos usar con pomada, pero no vamos a darle ese efecto de relleno total a las cejas, porque si no, pues se van a ver unas cejas súper maquilladitas. Lo que hacemos es utilizar una brochita angular para las cejas súper delgadita, y le vamos a dar ese toque de pelo a pelo a las cejas, rellenando espacios vacíos. Ahorita les comentaba de que esta cera nos ayuda a darle como volumen a las cejitas, se van a dar cuenta cuando la usen, y que solo nos quedan como pequeños espacios que rellenar, porque nos ayuda a darle como más grosor a nuestras cejas. ¿Qué costo tiene la cerita? ¿Pregunta? Si no estoy mal, $105,000, confírmame, porfa. Tengo que revisar, pero igual les digo a todos los países que estamos ahorita en descuentos, entonces si van y la buscan en nuestra página, en este momento la van a conseguir en promoción. Les voy a poner por acá el link en ambos países para que vean el precio actual. Estamos en descuento, deben de aprovechar. Listo. ¿Cómo vamos? Ahora vamos a hacer el paso de rellenar las cejitas, y en este caso voy a usar la sombra tubo de Anastasia, para rellenar esos espacios vacíos y darle mucho más volumen a mis cejas, y que se dé ese efecto de cejas orgánicas. La técnica de cejas orgánicas es un acabado natural, ¿vale? No es un acabado recargado, sino mucho más natural, mucho más light en las cejitas. Y en este caso voy a utilizar el tono Medium Brown, pues que es el que más se asemeja a mi tono de cejitas, con una brochita súper delgadita de cejas. Esta es la de Blush Bar, y estoy utilizando la de Lineado Preciso. Voy a agarrar el tono más oscurito de la sombra, súper poquitico, y voy a empezar a darle volumen y más grosor a mis cejas en el final de las cejas, ¿vale? Siempre cuando vayan a maquillar las cejas, nunca empiece por el inicio de las cejas, sino más por el final. El por qué es siempre las cejas en la parte de adelante deben estar mucho más degradadas, mucho más natural, para darle más calidez al rostro, y que no nos endurezca las facciones. Si yo empiezo maquillando mis cejitas en el inicio, le voy a dar mucha más fuerza a esa parte, y me endurece un poco las facciones, y no se ve como cálido mi rostro. Entonces siempre empiecen por el final de las cejitas, y en este caso no voy a rellenar como tal mis cejas, sino que le voy a dar acabados, como si estuviera haciendo pelitos, o rellenando súper suave mis cejas. Listo, aquí ya cogí el color oscuro, y empiezo a darle toques alargados a mis cejas, como si estuviera creando pelitos naturales, hacia arriba. Lo vamos a hacer a la dirección donde nos quedaron los pelitos, que fue hacia arriba. Hacia arriba, en trazos cortos, pero hacia arriba. Listo. Empiezo con el color más oscuro, y en el final de las cejas. De esta forma. Como si estuviera levantando esos pelitos. ¿Sí? Sigo dándole forma al final de mis cejas, y grosor, y mire que los trazos que hago, Laura pone unos ojitos así súper... Los trazos que hago son súper cortos, y no de relleno como tal. Ahí les estaba tapando los cejas. No de relleno como tal, sino solo trazos, rellenando esos espacios vacíos. Listo. No sé si se logra ver un poquito la diferencia del final de estas cejas, hacia el acabado que tiene esta. Miren que se ve mucho más rellenita, pero sin embargo, sigue ese acabado natural, sin verse pesada ni recargada. Ahora voy a utilizar un tris, de la sombra más clarita, de la sombra tubo de Anastasia, y esa sombrita la voy a utilizar para el inicio de mis cejas. ¿Vale? Porque no quiero que se vean marcadas al inicio, sino que le den un acabado mucho más suavecito. Y acá sigo trabajando con la misma brochita y voy a seguir trabajando con trazos largos hacia arriba, como si estuviera pintando pelito por pelito. ¿Listo? La idea de esta sombra, porque vienen los dos colores, es porque el color más claro siempre va a ir en la parte del inicio de las cejas y el más oscuro en el final. ¿Quién tiene esta sombrita? Cuéntame a ver si lo usaba o sí. Si sabía que la sombrita clara tiene esa función para la parte de adelante de las cejas. ¿Listo? Sigo trazando. Y ahí ya quedó mis cejitas. ¿Sí? Se sigue viendo natural y con ese acabado de efecto orgánico, sin verse pesada ni recargada, que es lo que está ahora como en tendencia. Voy a seguir con mis otras cejitas. Voy a coger el color oscuro y sigo dando trazos hacia arriba, rellenando cualquier tipo de espacios o vacíos que tengan mis cejas. Si lo están haciendo en casa, cuéntenme quién se está maquillando conmigo. Quiero escucharlas. Verlas, perdón. Yo, Jennifer, dice que sí. ¿Cómo vas, Jennifer? Cuéntame cómo vas. Si te gusta. ¿Cómo vas? Esto, sigo trazando en el final de mis cejas. Sí, se nota una diferencia como lo hacía antes. ¿Qué dice, Juliana? Cuéntame que no alcancé a leer ahí. Dice, sí, se nota una diferencia como lo hacía antes. Estoy aprendiendo. Genial. Súper. Y ahora sigo con el color clarito en el inicio de mis cejas. Recuerden que no es rellenar, sino hacer trazos. Igual si lo usan con un lapicito, también lo hacemos en forma de trazo y con la pomada también, como les dije, en forma de trazo, creando pelitos naturales para darle ese acabado natural a nuestras cejas. Listo. Y ahí lo que hice fue rellenar mis cejas y darle mucho más volumen a las cejas y rellenar esos espacios pasivos. Ahora lo que voy a hacer es perfilar como tal mis cejas para quitar cualquier error que haya tenido a la hora de estar haciéndome el relleno y voy a utilizar el brow paint de Anastasia, que ya sé que muchas la conocen por acá. ¿Quién tiene este producto maravilloso? Este es para ayudar a corregirme lo que son las cejitas y también me funciona como primer para los párrafos. Entonces aquí lo que hago es pasar el lapicito por todo el borde de las cejitas para perfeccionar mis cejas y que se vean mucho más limpias y adicional me le da como un toque de luz en esta parte de acá que me le hace ver la ceja mucho más con altura. ¿Listo? Aquí voy a trazar una línea recta por todo el borde de mis cejitas para limpiar cualquier error que me haya quedado en las cejas. ¿Cómo se llama el lápiz? Se llama Propencil. El número uno, base uno. Propencil base uno de Anastasia. Tenemos tres tonos. Está el base uno, que son para pieles mucho más claritas. Yo quiero darle un acabado más luminoso de darme más luz en esta área. Por eso lo estoy usando. Estaría el base dos, que son para pieles más medias y el base tres, que ya son para pieles más oscuritas. ¿Listo? Lo paso por todo el borde de mis cejitas. Igual en el otro lado. Mariana con gusto. Y ahora lo que voy a hacer es con una brochita plana. Aquí voy a utilizar la definición de ojos, que es esta brochita plana, que es rectangular. Voy a perfilar mis cejas como borrando toda esta línea clarita que puse y que se vea bien difuminadito, que no me voy a quedar como trazos marcados del producto. Lo podemos hacer primero de esta forma, deslizando hacia los laditos. Y luego retiro como el exceso hacia abajo para que no me vaya a quedar nada marcado ni demasiado pronunciado. ¿Listo? Lo hago siempre hacia abajito, terminando de quitar como el exceso del producto. y esto me va a permitir que mis cejas se vean mucho más perfectas y limpias. Además, este producto es súper guau porque nos puede funcionar también como primer de sombras para que nuestras sombritas nos duren mucho más tiempo. y termino de retocar con el dedito para quitar cualquier exceso de producto de esta forma. Miren que la ceja se ve mucho más perfilada, mucho más definida y mucho más limpia. Voy a seguir del otro lado de las cejitas. Miren que primero lo hago así a los lados como difuminando. Y luego lo que hago es retirar el exceso hacia abajo para que no me quede marcado el producto. ¿Cómo vamos? Cuando uno está haciendo las cejas o algún delineado uno se queda ahí como sin respirar literal para que no nos vayamos a equivocar. Cuéntenme cómo vamos. Listo. Y aquí tengo ya lo que son mis cejas listas. Voy a pasar a lo que son los ojitos. Cuéntenme cómo le fue con las cejitas. Si dieron ese acabado laminado si les gusta ese efecto súper orgánicas naturales que ahora está como súper en tendencia. Y voy a pasar a las sombritas. ¿Listo? Voy a utilizar de primer lo que es el mismo Pro Pencil número uno y voy a colocarlo en todo mi párpado móvil para que mi sombra me dure muchísimo más tiempo. Aquí lo que voy a hacer es utilizar una brocha que se llama The Blush Bar Smoky Perfecto que tiene como súper gordita en la punta y es como de doble fibra. Comienzo a difuminar a toquecitos lo que es ese primer de sombritas y me debe de quedar lo más difuminado posible y que el producto no se recoja en lo que son las zonas de línea. ¿Listo? Bien difuminado que no me quede el producto recogido en ningún lado ya que si me queda producto recogido en alguna parte de mi párpado a la hora de poner lo que son las sombritas puede quedarse la sombra marcada en esa área y no me va a permitir difuminar mucho lo que son las sombras. Entonces Juliana dice Magdalia apaga tu micrófono. ¿Listo? Sigo con el otro ojito y a toquecitos voy a ir difuminando todo el párpado ¿Vale? Recuerden que no les vaya a quedar producto recogido en ningún área del ojito para que no nos vaya a quedar marcado ninguna sombra. En esta parte del final de los ojitos yo lo que hago es como sacudir hacia afuera como echar el producto hacia afuera para que no me vaya a quedar como el primer hasta aquí y a la hora de difuminar la sombra me quede como una línea marcada de sombrita sino que siempre lo que hago es difuminar hacia afuera y no importa que marque esta área por eso es importante de primero hacer los ojitos antes que la base ya que si tengo que corregir algo en esta área pues no me voy a dañar lo que quiero siempre les recomiendo empezar por los ojitos listo y acá siempre hacia afuera como hacia la sien para la hora de difuminar las sombras pues no me quede marcado el producto listo listo y aquí me quedó mi párpado preparado qué paleta de sombra usaremos dice Erika vamos a utilizar un nuevo lanzamiento que tenemos de Too Faced es una paleta divina 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 con tonos super usados mírenla no sé si ya alguna las tienen la han comprado la han visto por redes si no la tienen tienen que aprovechar el descuento y venir corriendo a la tienda blush bar cualquiera a comprar vale tiene acabados tiene tonos tierras miren qué paleta tan hermosa el empaque es super lindo es de Too Faced ya alguna la tiene y alguna la ha comprado en asientos super calladitas o concentradas listo entonces vamos a utilizar este nuevo lanzamiento de Too Faced la nueva que bella Valentina Fuentes es hermosa Valentina la pigmentación es super linda los tonos que tienen me parece una paleta que podemos usar tanto en el día como en la noche recrear look fuertes o suaves para ir a una oficina o para ir a una fiesta por los tonos tan lindos que tiene vale en este caso el día de hoy vamos a utilizar tonos más cafecitos y bronceados para darles el look bronceado a nuestro rostro vale y aquí tengo lo que es mi párpado para las si hay algunas que están llegando por ahí vi que algunas estaban expuniendo ya tengo lo que son mis cejitas hechas y el párpado ya lo tengo preparado con el propensil de Anastasia en el número uno y ahora voy a empezar a usar las sombritas y en este caso voy a utilizar tonos café cuál es el nombre de la paleta dice Isabela no tengo esa paleta por usar si claro también se puede usar la gear power de blush bar esta se llama Sunsing Strip mírenla es súper linda y voy a utilizar el tono nude beach que es este que está acá que es un tono cafecito súper suave para darle color y transición a mi párpado voy a utilizar una brocha de difuminar este se llama difuminado de sombra de blush bar cargo mi brochita de producto poquito a poco voy a ir construyendo el tono de transición recuerden que tiene alta pigmentación y hay que ir poco a poco de nada Isabela hay que ir poco a poco construyendo lo que es el acabado que quiero darle a mis ojitos este primer color lo voy a depositar en lo que es la cuenca externa de mi ojo que es en esta parte primero descargo el producto y luego difumino porque lo hago de esta forma y no lo que hago es difuminarlo enseguida porque siento que no me pigmenta como tiene que ser cuando ya yo concentro el producto en una área y luego lo difumino no voy a hacer tanto trabajo de estar repasando el mismo color para darle intensidad a mi sombra entonces lo que hago es cargar la brochita deposito y descargo el producto en esta área y cuando ya la brocha el producto esté descargado en la cuenca ahí si comienzo a difuminar ya sea en forma circular como se les haga más fácil o en forma de parabrisa en toda la cuenca este primer color lo voy a colocar en la cuenca que es exactamente aquí en esta área siempre maquillense con los ojos abiertos nunca lo hagan con los ojitos cerrados para dimensionar donde tengo yo mi cuenca y a la hora de yo tener mis ojos abiertos pues se vea el color de mis sombras y no es que lo hago con los ojos cerrados según pues pongo la sombra donde dice que está en la cuenca y al momento de abrir no se va a notar el color entonces siempre maquillense con los ojos abiertos vale entonces sigo concentrando el producto y lo voy a integrar hacia el lagrimal y hacia afuera vale aquí lo estoy haciendo en forma de parabrisas integrando todo el color en mi cuenca y dándole ese color de transición este color de transición me va a permitir colocar colores más fuertes y que se vea degradado los colores y no que se vea como marcado nada en el maquillaje debe de quedar marcado sino todo bien degradado para que se vea súper bonito nuestro maquillaje listo entonces estoy colocando el color nude de peach este es el primer color de transición que voy a colocar y me voy con el otro ojito enseguida recuerden descargar primero el producto descargo y luego difumino para no tener que hacer tanto trabajo en ir intensificando el color de mi sombra si ya difumino lo hago hacia afuera y luego lo integro hacia el lagrimal en toda la cuenca en forma de parabrisas o en forma circular como se les haga mucho más fácil siempre lo saco hacia afuera ahorita lo que vamos a hacer es limpiar esta área y no va a pasar nada ¿listo? ¿qué tono es ese? dice Katherine se llama nude beach así tal cual nude beach es un color café super bajito que le va a dar esa transición o ese primer color esa base a el maquillaje que voy a realizar ¿listo? miren y aquí tengo mi tono de transición y le voy a dar mucha más intensidad a mi maquillaje utilizando un color más oscuro y aquí voy a utilizar el color marroncito que se llama chai times ese que está aquí que es como un café rojizo para darle mucha más profundidad ¿vale? el maquillaje que voy a realizar en los ojitos es muy natural quiero darle fuerza pero que no se vea tan cargado y escojo la zompita y la voy a depositar en la esquina externa de mi ojo ¿vale? miren que la pongo a toquecitos cargo siempre el producto y luego difumino de esta solo la puse en la esquina externa de mi ojo y luego cuando ya la brocha esté descargada de producto ahí sí comienzo a difuminar ¿vale? pero solo me voy a concentrar en esta parte como si estuviera haciendo una V en esta esquina del ojito cuénteme cómo va si lo están practicando en casa si lo están entendiendo me siento súper calladita ¿listo? y luego saco hacia afuera el color ya cuando mi brocha esté mucho más limpia ¿listo? aquí lo que hago es utilizar otra sombrita otra brochita para difuminar para matar cualquiera línea que me haya quedado en los ojitos ella está totalmente limpia solo como que termino de difuminar para que no se vea marcado nada en mis ojos sino que todo se vea integrado y difuminado está totalmente limpia la brocha acá y hay personas todavía uniéndose listo me voy con mi otro ojo voy a coger el mismo tono de sombra y solo lo voy a depositar en la esquina externa de mi ojo ¿listo? descargo solo el producto y cuando ya la brocha esté limpia ahí sí procedo a difuminar y lo voy a hacer hacia afuera miren que lo estoy haciendo es hacia afuera y ya al final integro un poquito hacia la ¿listo? voy a darle más intensidad en esta parte con el mismo color y difumino hacia afuera como sacudiendo me perdí un poco después del color de transición Erika aquí lo que utilicé fue un color mucho más oscuro y en este caso utilicé Chai Times que es este que está aquí que es como un café más rojizo cogí el producto y lo deposité solamente en la parte externa de mi ojo en esta parte que se hace como en forma de V acá lo deposito descargo el producto acá y luego cuando la brocha esté descargada de producto difumino hacia afuera ¿vale? hacia afuera mira hasta donde llego no importa que me llegue hasta acá la sombra porque bueno y le repito ahorita lo que voy a hacer es limpiar y se me va a ver mucho más estilizado y limpio esta área entonces acá difumino hacia afuera y luego le integro un poquito así el lagrimal ¿vale? pero que no se vea tan marcado acá solo con gusto Erika ¿listo? como les decía no le voy a dar tanto fuerza a mis ojitos voy a colocar más que todo son colores café súper suaves y un color doradito para darle ese toque bronceado pero no voy a hacer algo tan marcado en los ojos porque el foque del maquillaje es una piel más bronceada ¿listo? aquí el otro paso que hice es coger una brocha limpia cojo una brocha limpia y lo que hago es terminar de limpiar todo mi ojito para que no me vaya a quedar nada marcado sino que todo se vea integrado y difuminado esta brocha está totalmente limpia listo luego voy a darle un poco de profundidad a mi maquillaje sin hacerlo tan cargado y voy a utilizar este delineador de ojos Dark Side de la marca Anastasia de la marca Anastasia y le voy a dar un poquito de profundidad en las esquinas de mi ojo para darle un toque más profundo a mi mirada pero sin verse recargar entonces lo que hago es este lápiz esa prueba de agua y de larga duración tiene una carga de pigmento alta es súper negrito y me dura todo el día así que esa prueba de todo aquí coloco aquí coloco un tris del producto solamente en esta parte del ojo miren muy pegadito a la línea de mis pestañas súper pegadito y luego voy a difuminar con esta brochita plana angular para que no me quede marcado el maquillaje comienzo a difuminar para marcar o quitar cualquier marcación que me haya quedado en esta parte siempre que se vea todo bien difuminado y integrado ¿es negro el delineador? sí es negro es negrito lo difumino y luego voy a colocar este marroncito que se llama Cocoa Glow que es el que está acá encima de ese delineador esto es lo que me permite darle como una base más no me va a quedar el color negro si no me permite darle una base para que se vea más como efecto bronceado o ahumadito ¿listo? luego cojo esa sombrita y lo que hago es depositarla en todo ese delineador negro y voy a difuminar si ven la diferencia de un ojito y de otro sigo difuminando ese color marroncito y luego con una brocha de difuminar voy a coger el primer color y me pongo y me ubico en la esquina del ojo donde tengo el delineado y hago esto en forma circular ¿listo? miren que acá me queda manchado recuerden no importa porque ahorita vamos a limpiar y no me va a quedar nada manchado sino que el ojo se me va a ver estilizado y limpio ¿listo? le doy un toque ahumado sin embargo no se ve recargado no se ve como negro oscuro sino que se ve un toque ahumadito y bronceadito en la mirada voy con el siguiente ojo y solo lo pongo donde está en la línea de las pestañas solamente ahí luego difumino con la brochita que es super planita me estoy tapando ¿listo? ¿con qué lápiz? ok lápiz con el darzai de Anastasia ya te lo muestro darzai de Anastasia que es a prueba de agua ¿listo? sigo difuminando ese color oscuro y luego voy a colocar el marrón que se llama Cocoa Glow de la paleta y lo pongo encima de ese delineado que acabé de hacer ¿vale? para bajarle un tris la intensidad al negro y que no se me vea tan marcado ese delineado y luego termino de difuminar con el primer color de transición la brocha de difuminar gordita y me ubico encima o en la esquina del ojo y termino de difuminar toda esta parte por ahí nos preguntan Wendy ¿con qué lápiz hiciste la línea? sí ya le respondí con el darzai de Anastasia es a prueba de agua ¿listo? ahora le voy a dar un toque iluminado a mis ojos y voy a utilizar el Hey Honey que es un color como cobre dorado es este que está acá lo voy a utilizar con esta brochita plana que se llama sombras precisas de blush ¿listo? cargo la brochita y lo voy a a poner a toques en todo mi párpado móvil donde no colocamos sombras oscuras entonces empiezo desde el lagrimal a toques voy depositando esta sombrita satinada ¿vale? para que me quede más pigmentada por eso lo hago a toquecitos para que me quede el producto tal cual como lo quiera si lo difumino puede que se me pierda un poquito esa intensidad o ese brillo que tiene la sombrita entonces por eso lo estoy haciendo a toquecitos y miren que empiezo desde el lagrimal y lo voy colocando a toques en todo el párpado móvil ¿listo? es un color como bronceado dorado como un bronzer dorado y luego me voy con la otra el otro ojito ubico la brochita en el lagrimal y luego lo voy haciendo a toquecitos en todo el párpado móvil de esta forma lo pueden también poner con el dedito para que le quede mucho más intenso pero yo no quiero darles acabado intenso ya si lo pongo con el dedito le voy a enseñar acá como pigmentaría miren que la intensidad es mucho más alta si logran ver es muy pigmentada pero quiero darles un acabado más natural a los ojitos por eso no lo pongo con el dedito ¿listo? sigo depositando el color a toques en el párpado ahí estoy tapando perdónenme y listo listo ya ahí tengo mis ojos listos en la parte de arriba ahora como les decía no se preocupen que se vayan a ensuciar toda esta parte de acá porque lo que vamos a hacer es limpiar voy a coger un copito y con un desmaquillante o una cremita o un contornito de ojos un fijador lo que voy a hacer es limpiar toda esa suciedad que me cayó acá y aquí lo que voy a hacer es ubicarme donde termina mi ojo literal donde termina mi ojo a dirección de la siente voy a pasar el copito arrastrando cualquier suciedad o marcación que me haya quedado entonces miren el acabado como perfeccionado que me queda aquí como estilizado y limpio con el copito y eso hace que mi ojo se vea mucho más estilizadito mucho más alto en esta área retiro toda la sombrita que me haya quedado por acá debajo de mis ojitos y me voy hacia el otro lado me ubico perdón me ubico donde termina el ojo a dirección de la siente arrastro todo producto y retiro el exceso se ve maravillosa esa sombra es súper linda Katherine es divina esta paleta me encanta me está quedando lindo qué bello y tienes la paleta o la estás haciendo con otra paleta cuéntame Katherine si estás usando la misma paleta o la estás haciendo con otra paleta ¿cómo se llama la paleta? se llama Sunset Strip Sunset Strip de tu face unos similares pero me compré súper listo miren ya aquí limpie todo lo que fue la parte de abajo de esas sombritas que nos cayeron por eso es importante primero hacer primero ojitos y luego piel y ahora voy a terminar de hacer la parte de abajo y aquí lo que voy a hacer al principio utilizamos colores claros en la parte de arriba comenzamos con colores claros y terminamos con colores oscuros aquí en la parte de abajo lo que voy a hacer es lo contrario voy a comenzar con colores oscuros y termino con colores claros para que se vea esa degradación de colores listo entonces aquí voy a utilizar el tono Cocoa Glow que fue el más oscuro que utilicé y con la brochita de línea definición de ojos que es súper planita y rectangular me voy a ubicar por debajo de las pestañas muy pegadito a la línea natural de nuestras pestañas me ubico acá listo muy pegadito tratando de unir como esta línea que me quedó cuando limpie con la sombrita que estoy colocando abajo listo estoy utilizando el color más oscuro es el Cocoa Glow y luego voy a coger el Chai Times que fue como el café rojizo y este lo voy a colocar donde encima del color marrón discúlpeme que le tape a veces se me olvida y le tapo el maquillaje otro espejito más pequeño listo entonces el marrón rojizo lo ubico encimita de ese primer color que colocamos como para integrarlo y que se vean difuminados los dos de esta forma me voy al otro ojo el color oscuro trato de unirlo con esta línea que me quedó cuando limpie y lo ubico muy pegadito a la línea de las pestañas y luego cojo el Chai Times que es como el café rojizo y lo ubico encima del marrón ¿Listo? ¿Cómo van? ¿Por dónde van? Si van a la par mío a ver le leo los comentarios cómo van con el maquillaje si lo están practicando en casa ¿Qué tal les parece la paleta y la pigmentación que tiene? Súper linda esta paleta Voy a empezar con la piel súper bonita dice caro súper linda voy a empezar entonces con la piel veo que ya van como a la par ya terminaron ojitos están súper concentradas ahí y voy a empezar con lo que es la piel y a darle ese toque bronceado que es el look que vamos a realizar hoy en el día de hoy pues ya aquí como vimos al inicio tengo mi piel preparada voy a utilizar una tinta para la piel que es de Huda se llama Glow Wish este me da un acabado glow a la piel sin verme pesada ni recargada tengo tres opciones para mostrarles pues para las que quieran un acabado con una cobertura más alta un acabado más medio un acabado natural aquí les ofrezco les voy a mostrar la textura que tiene cada una la base de Luminous Foundation de Anastasia me va a brindar un acabado con una cobertura con una carga de pigmento más alta pero dándome ese acabado glow luego tengo la CC Scream de Supergoop que me da un acabado medio con una cobertura media pero se sigue viendo natural la piel y esta que es la tinta que voy a utilizar que es la Glow Wish que me va a dar un acabado como efecto de tinta glow super natural a la piel que acabado les gusta más en la base natural cobertura alta cuéntenme que acabado les gusta más natural natural glowy Dana dice natural glowy una base en polvo como la de natural super entonces aquí tenemos las tres opciones como le digo Lumino Foundation de Anastasia me va a dar una cobertura un poco más alta pero la piel se ve jugosita se ve hidratada se ve luminosa pero me ayuda a cubrir y a neutralizar mucho más lo que es el color e imperfecciones en el rostro la CC Scream esa que está por acá viene con el pie me ayuda a hidratar y me da un acabado más natural a la piel vale y la Glow Wish me da un acabado mucho más luminoso es como si fuera una tinta para la piel le van a dar el acabado que me deja aquí estoy utilizando el tono 3 la light del Glow Wish listo cuando vayan a colocar la base la voy a utilizar con esta brochita que se llama difuminado completo de Blush Bar siempre les recomiendo comenzar a aplicar el producto en los bordes del rostro para no recargar demasiado lo que es la zona T normalmente en la zona T siempre tendemos a tener un poquito más de porito de oleosidad entonces no es bueno recargar o depositar la base en el centro de la cara porque en el transcurso del día puede que ahí pues estará pele o no salga más grasita o se noten mucho más los poros yo lo que hago siempre es depositar la base en los contornos de rostro y luego lo que me queda en la brocha es lo que voy a utilizar en el centro de rostro que no va a ser tanto producto sino menos la base siempre la vamos a difuminar hacia abajo ya que nosotros tenemos como bellitos en el rostro y si yo lo que hago es difuminar hacia arriba la base o en forma circular lo que voy a hacer es levantar esos pelitos y la piel no se me va a ver lisa y aterciopelada o súper plana como tal entonces siempre difuminamos hacia abajo la base y aquí lo hago como en forma de toques y hacia abajo de esta forma como jalando Wendy mi pregunta es que si una base en polvo Gloria pregunta algo Juliana me ayuda a ver no alcance a dice Wendy mi pregunta es que si una base en polvo como la que hubiese en juda da también un acabado natural y en caso de usar ese tipo de base en polvo también debo ir de extremo de rostro hacia el centro con la brocha te refieres a esta base en polvo la Glowish si si ahí también podemos hacerlo de esa forma siempre primero en los contornos y lo que nos quede en el centro lo que nos quede en la brochita o en el pomito lo ponemos en el centro pero no recargar tanto de pronto el centro de rostro pues si se dan cuenta acá no tenemos de pronto tantas manchas sino que todo más textura o más porito es para la que tengan la piel perfecta y lisa en esa área pues genial pero las que no si siempre les recomiendo que lo pongan primero en los contornos y luego hacia el centro para no recargar el centro de rostro ¿listo? entonces acá sigo poniendo a toquecitos y arrastrando y luego ya lo que me quede de la brochita es lo que voy a colocar en el centro de rostro que no va a ser tanta cantidad para no recargar esta área ¿listo? acá lo que hago es en la frente lo hago hacia abajo de esta forma y a toquecitos y arrastrando hacia abajo miren el acabado que deja la base si se logra ver se ve la piel súper jugosita súper hidratada pero cero pesada y acartonada y la cobertura es muy natural muy glow me voy a la segunda acá en esta parte de rostro deposito el producto en los contornos a toquecitos y jalando hacia abajo ¿listo? me recuerda porfa la base que usaste glow wish en el tono tres de juda no sé si julie se las pone ahí en el chat para que la puedan ver y luego me voy a la frente miren qué linda se ve la piel me encanta esta tinta pues a la que le guste el acabado luminoso ya las que quieren un acabado más mate ahí sería la mejor opción esta cc cream de supergoop también viene por tonos nos protege del sol nos hidrata es 100% mineral base glow wish ¿listo? de lo que nos quede lo ponemos en el centro de rostro si les gusta miren el acabado qué lindo se ve la piel a quien le gusta el glow en la piel a quien le gusta más mate y listo el siguiente paso es corregir lo que es el área del contorno de los ojitos la ojera y lo voy a utilizar voy a utilizar el corrector de Anastasia Magi Toge en el tono número 6 es un corrector súper lindo que no me va a atenuar lo que son líneas de expresiones me va a brindar una cobertura alta pero la puedo manejar si quiero dar un acabado más natural a esta área sin verse pesada entonces este es el corrector que voy a utilizar un poquito el área del contorno de los ojos porque quiero darle ese acabado luminoso a esa área en el corrector lo que les recomiendo siempre es depositar el producto donde tengo la necesidad de cubrir más mis ojeras no hacer esa forma de no recargar tanto el área del contorno de los ojos para que no nos marque lo que son líneas de expresiones sino depositar el producto solamente donde tengo la necesidad de cubrir mi ojera en este caso pues yo tengo más pigmentación y más color en esta área deposito el corrector acá y voy a esperar unos segunditos no mucho a que el producto se compacte y no esté tan líquido si yo lo que hago es difuminarlo enseguida está muy líquido el producto no me va a brindar la cobertura que es yo lo que hago es esperar que se me seque un tris el corrector y luego si difumino entonces aquí me pongo mucho fresquito pero que se compacte un tris y luego si difumino y lo voy a hacer con esta brochita de corrector de blush miren que es una brochita súper plana pero gordita tupidita de pelos que me va a permitir difuminar perfecto el contorno el corrector listo luego que ya esperé unos segunditos pues yo normalmente cuando me maquillo lo que hago deposito el corrector y me voy haciendo cejitas u otra cosa para esperar que se seque o simplemente me eche un poco de fresco puedes enviar el link del corrector por favor dice Isabela y luego ya comienzo a difuminar primero los bordes de este producto que coloque aquí y dejo el centro quietecito para el final entonces comienzo a distribuir el corrector y difuminarlo solo en los bordes y para difuminarlo si lo voy a hacer en forma de B vale entonces aquí comienzo a toquecitos difuminando hacia la puntica de la nariz y luego voy hacia donde termina mi ojo o la 100 con mucho cuidado acá para no quitar como la sombra que colocamos acá de esta forma a toquecitos y ya luego si difumino el centro me voy hacia acá bien hacia el lagrimal siempre tenemos también coloraciones hacia la parte del lagrimal y ahí a toques voy difuminando en formita de triángulo vale pongo corrector bien en el lagrimal para quitar esa zona oscura que a veces tenemos acá y sigo difuminando a toquecitos este me va a dar un acabado más iluminado al área del contorno de ojos es un tricito más claro que el color de mi piel y miren cómo queda miren la cobertura que brinda y lo lindo que se ve se siente cero pesado créanme que no se marcan presiones ni se atenúa textura en esta área listo ahora voy a empezar a difuminar de este lado recuerden que primero quito bordes luego si me voy al centro donde coloque produce acá lo llevo hacia la puntica de la nariz sin cargar tanto esta área y luego me voy hacia la cien respetando las sombritas de coloque aquí y ya luego sí al centro a toquecitos y yo bien lo que es el lagrimal y listo siempre limpio bien esta área acá para que no me vaya a quedar como mal discriminado y listo quien usa este corrector yo lo amo es súper lindo el corrector tiene una cobertura increíble y el acabado que deja Gloria dice que yo es divino verdad Gloria la cobertura que tiene es súper linda y créanme que no le deja cero acartonado a esta área sino que se lo deja jugosito e hidratado luego voy a sellar mi corrector y aquí es la única parte donde voy a utilizar polvo traslúcido para sellar bien 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 esta área y el resto de rostro lo voy a hacer con el polvo glow wish de Huda ya que este tiene un acabado luminoso y natural entonces quiero seguir dándole jugosidad a mi piel y dándole un acabado natural a mi piel entonces el polvo traslúcido que voy a utilizar es el de Anastasia en el tono traslúcido y aquí voy a utilizar esta brochita que se llama difuminado preciso viene como en punta de diamante y es perfecta para sellar esta área del lagrimal ya que aquí es mucho más angóstica y entra perfecto aquí para sellar solo voy a sellar el contorno de los ojitos no voy a sellar más nada con el polvo traslúcido cojo producto le cargo un tris y luego voy a terminar de difuminar ya que en este tiempo que cogí el polvo y todo puede que se me meta un trisito de producto pues es normal termino de difuminar para que no me vaya a quedar nada recogido y luego voy a depositar con un poquito de presión la brochita en esta área me quedo un segundito acá y luego si a toques difumino el contornito aplico el polvito en toda esta parte esto me permite que se compacte lo que es el corrector con el polvo y me selle totalmente esta área solo voy a sellar el contorno de ojos el resto lo voy a sellar con el polvo Glow Wish de Huda para darle un acabado más luminoso a mi piel vuelvo y difumino y mato cualquier producto que se haya recogido en líneas y ya con la brochita producto y si a toquecitos Dana dice buena técnica no la conocía es súper buena eso lo que permite es compactar totalmente lo que es el corrector y el polvo para que se selle muy muy bien no sé si les pasa que a veces de pronto no nos sellamos bien esta área y en el transcurso del día lo que hace es que el corrector se nos mete en la línea de expresiones pasa de que a veces no es que sea el producto el que se meta o que sea malo sino que no sellamos bien 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 el contornito esta parte de acá ¿listo? entonces retiramos exceso de producto aquí si nos quedó como exceso de producto lo retiramos y luego voy a sellar el resto de mi rostro con el polvo compacto de uva recuerden que este polvo me da un acabado natural y luminoso a la piel aquí voy a utilizar el tono 3 que es el light es el mismo tono que utilicé de la línea de la base hacen como juego es la misma línea glow wish y glow wish polvo para que sepan y voy a utilizar los la brocha de polvo segundos miren que es una brocha también que tiene redondita pero como punta de diamante es súper suavecita muy muy suave y voy a coger el polvito y voy a sellar el resto de rostro con esta con este polvo listo entonces voy a sellar el resto de rostro porque lo hago con este polvo porque quiero seguir dándoles de acabado glow a la piel este si lo hago como barriendo no de pocito sino que sacudo o barro todo el contornito de la cara de acá barbilla nariz y listo la piel se ve súper linda este polvo me parece súper lindo tiene una cobertura natural podemos construir a una cobertura media pero sin verse pesada y recargada la piel el polvo es ideal más para pieles secas amistas para pieles grasas ya les recomiendo que usen mejor el polvo traslúcido para que no le genere luminosidad a rostro entonces para pieles más secas amistas utilizar el glow wish en polvo de judo para pieles más grasas el polvo listo ¿cómo vamos? las que van practicando en casa muéstrenos por favor abran cámara para verlas cómo van qué tal les parece todos los productos súper bien dice Jennifer súper Jennifer me encanta que practiquen en casa y que sigan todo lo que uno está haciendo es súper bueno ir como practicando para para cogerle como más práctica y técnica a lo que estamos haciendo ahora si viene como el efecto bronceado en la piel y aquí sigo con la línea glow wish de juda y voy a utilizar el bronceador ¿sí? soft radian se llama en el tono 2 y es el que le va a dar ese efecto bronceado al maquillaje vamos a poner muchísimo bronceador para vernos así súper lindas bronceaditas voy a utilizar la brocha angular de blush bar que se llama contorno iluminador mire voy a coger cargo bastante la brochita de producto y voy a comenzar a poner el bronceador en los contornos del rostro también ¿vale? voy a estirarme bien la que es el cabellito acá para que toda esta área me quede llena de producto y haga esa ilusión de que ese color bronceadito viene desde acá adentro ¿vale? diferencia de que si pronto yo pongo lo que es el bronceador en esta área puede que mi cráneo esté muy claro y se note como la diferencia de oscuro y claro y no es lo que queremos queremos de que esa piel bronceada se vea natural entonces lo que hago es ubicar acá lo que es el bronceador en esta parte y en forma circular voy a descargar el producto y cuando ya llegue hacia la mitad del ojo sacudo para no recargar tanto esta parte de acá y se nos vea como esto de marciado marcado la idea de esto es que se nos vea natural y es que no se nos vea marcado sino natural vuelvo y deposito producto mire que aquí lo estoy haciendo hacia parte del cabello y hacia afuera si ya miren ahí como se nota la diferencia este bronceador me da un acabado también luminoso pero un luminoso súper suave y natural no no súper recargado de brillo sino súper natural acá me estiro otra vez el cabello ubico la brochita hacia dentro del cabello y hacia afuera en la pierna esto lo pongo en todo lo que es la frente acá pómulos y acá solo sacudo si logran ver el acabado bronceado y sigo recargando un poco más porque quiero verme muy bronceada y darle ese acabado súper lindo bronceado a la piel y luego me voy del otro lado de y cuando ya llegue a la mitad del ojo sacudo sin marcar tanto esta área qué bronceador están usando si le gusta broncearse comenten por ahí para leerlas y ver que están súper conectadas con nosotros entonces miren que me giro muy bien el cabellito para que me quede también ese color bronceadito en esta parte de la raíz del cabello y se vea natural como si ese color fuera mío podemos circular y acá lo que hago es sacudir si amo el bronceador es divino broncearse es se ve uno súper lindo bronceado lo ubico en la frente y sigo bronceando mi rosa aquí le tengo varias opciones para las que no tengan de pronto un bronceado individual sé que algunas pueden tener lo que es la paleta italian sumeri of costa rica de anastasia que nos tienen como las tres opciones de bronce iluminador y rubor no sé de pronto quien la tenga también la puede utilizar tenemos dos tonos uno para pieles más medias y uno para pieles más claritas que también sería perfecto para utilizarlo en este look voy a poner un poquito acá el mentón y me voy hacia la nariz vale este si lo voy a poner desde el inicio de las cejas y sacudo hacia afuera de un lado y del otro sigo bronceando y miren que lindo se ve les gusta ahora si les gusta el acabado bronceado ahora muy lindo dice la obra es súper lindo miren lo bronceadita que me veo se ve la piel súper jugosita súper bronceada muy linda muy linda se ve y ahora le vamos a dar mucho más brillo a nuestro rostro y vamos a utilizar un iluminador gloria dice súper lindo lindo qué bueno que les guste voy a utilizar un iluminador y sigo con la marca juda voy a utilizar el glow objection de juda en el tono medium vale como les dijo aquí varias opciones podemos utilizar la paleta que les mostré ahorita que viene con el iluminador el bronceador y el rubor o podemos utilizar esta de juda para las que de pronto no quieran tener los cuatro tonos de iluminador sino uno o podemos utilizar este de anastasia que tiene brillos dorados vale aquí de pronto se ve un poco plateado pero a la hora de poner el iluminador los destellos que me da no sé si se logra de pronto ver acá es mucho más dorado aquí se logra ver que es mucho más dorado entonces aquí tenemos variedad de iluminador yo en este caso voy a utilizar este de escuda y voy a mezclar los cuatro colores vale voy a coger un trit de cada uno y voy a iluminar para el iluminador la idea siempre es descargar el producto en el cúmulo ya que el iluminador a veces es como muy volátil y a la hora de hacer esto puede que el iluminador se vaya y no me ilumine como yo quiero yo lo que hago es depositar o descargar el producto recuerden que yo siempre deposito y después difumino para que me dé la intensidad que yo quiera entonces deposito el iluminador y luego que lo deposite ahí si difumino de esta forma entre yo más le doy a la brochita y al acabado acá más luminoso se me va a ver y más brillo me va a dar aquí mezclé los cuatro tonos pongo un trisito como en forma de C y luego difumino miren lo lindo que se ve me ubico del otro lado deposito primero el producto y luego difumino pongo un tris acá como en forma de C y termino de difuminar pongo un tris en lo que es la nariz un poquitico de esta forma miro donde me da como más la luz y ubico iluminador también acá y en la barbilla podemos colocar también y termino en el arco de cupid listo qué tal les parece este iluminador es un iluminador super lindo porque siento que hace que la piel brote esa luz natural y no es como ese efecto escarchado que de pronto otros iluminadores tienen sino que hace que la piel brote esa luz natural sin verse como muy escarchosa miren qué lindo se ve y la piel se ve super linda voy a darle un toque más de luz al maquillaje voy a volver a utilizar lo que es la paleta y voy a colocar un color brillante en el lagrimal este que está acá que es el más claro de la paleta y la voy a utilizar con esta brochita que se llama profundidad de ojos listo este colorcito solo lo voy a ubicar en el lagrimal para darle más luz a los ojos de esta forma miren cómo se ve lindo loco y esto le da luz a la mirada listo ya casi ya estamos terminando chicas cuéntenme cómo vaya también van terminando si si le gustó el look es un look que creo que podemos usar para el día a día para la noche ya podríamos intensificar un poquito más lo que son el color de las sombras y darle un acabado más fuerte a los ojos precioso dice dana es súper lindo vamos a utilizar ahora lo que es la pestañina para darle un toque wow siento que las pestañas lo es todo en el maquillaje y voy a utilizar la pestañina a prueba de agua que me va a ayudar a darle volumen me la alarga y me la define y es a prueba de agua la piscina que no se me va a correr para nada y en las pestañas lo que voy a hacer es ubicar el cepillo en la raíz de las pestañas y voy a descargar el producto en la raíz lo que hago es descargo el producto en la raíz en forma de sisac luego subo descargo el producto en forma de sisac y luego subo esto me va ayudar a jalar las pestañas para que se me vea mucho más larga y descargo el producto Wendy no sé por qué la uso y se me corre debemos de mirar de pronto si tu párpado es muy graso si te la pones de pronto cuando te estés poniendo lo que es el cuidado de la piel te untas mucho los ojitos y al momento de ponerte la pestañina las pestañitas están llenas como de cremita de suero puede pasar eso es una opción segunda opción es que de pronto tu párpado es muy graso y no lo estás sellando lo suficiente te recomiendo un primer para ayudar a sellar y a que te controle lo que es la oleosidad en esa área y te recomiendo el primer ensure de tu face que de 24 horas te ayuda a secar esta parte de acá mira esas opciones trata de que cuando te pongas la crema no te lo pongas en los ojitos o en las pestañas limpiala antes de ponerte la pestañina a verdad también puede ser eso o el primer también te lo recomiendo hace que el párpado siempre esté como un sequito y no permite con gusto Gloria que se te corra la pestañina porque yo me he metido al mar con esta pestañina y literal no se me corre para nada es súper a prueba de agua puedes enviar el nombre de que Juli me ayudas mirando de pronto ese chat no lo alcancé a leer dice puedes enviar el primer de pestañas por ti no me refiero a primer de pestañas sino de párpado no sé si de pronto me entendiste mal el primer ensure de tu face puede ser también que tiempo tiene la pestañina no es nuevo de pronto mira lo que te digo de las cremitas porque literal esta pestañina es a pruebísima de agua o puede que el párpado sea más graso por eso se te corre y hay que sellarlo antes de ponernos lo que es la pestañina para que no se te corra puede venir a la tienda mira lo que podemos hacer puede venir a alguna de las tiendas te ponemos el primer que te estoy diciendo te sellamos bien lo que es el contorno de ojos probamos las pestañinas y mira a ver cómo te va en el día para que pruebes recuerden que aquí en la tienda le podemos probar tenemos muchas mini aplicaciones donde se le puede probar los productos para que ustedes los prueben y estén más seguras de los productos antes de comprar entonces aquí estoy descargando el producto en la raíz de las pestañas y en forma de zigzag subo vale trato de maquillar siempre lo que son las pestañas inferiores que son como las más pequeñitas cada vez se nos complican un poquito en maquillar y lo hago con la puntica del pincel de la brochita de la pestaña miren las pestañas el acabado diferente que le da a nuestro maquillaje y en la parte de abajo lo que hago es con la puntica del cepillo voy arrastrando de afuera de esquina a esquina del ojo para maquillarlas y que no me vaya de pronto a manchar solo lo hago con la puntica del cepillo de esta forma y listo qué tal les parece chicos cuéntenme cómo van qué tal les parece el look súper callada espero que me hablen que muestren ahí las camaritas a ver cómo les ha quedado el look cómo van ya terminamos casi nos falta lo que son los labios recuerden que tenemos descuento en la tienda y deben de aprovechar cuál es la pestañina a prueba de agua cuál es la pestañina a prueba de agua better than set de tu face a prueba de agua es esta que está por acá tenemos dos una que es rosadita que es lavable y esta que es a prueba de agua ya voy para el rubor ya voy para el rubor aquí voy a utilizar el rubor de tu face love blush son estos corazoncitos súper lindos y aquí voy a utilizar love yourself que es un tono como coral perdonen que está un poco con huequitos yo tengo ese tono es precioso este rubor tiene una pigmentación súper linda se deja manejar intensificar el color y que dura el rubor puesto se llene súper lindo a la piel aquí lo que voy a utilizar es colocar el rubor más que todo en esta parte alta de el pómulo esto me va a permitir de que me un acabado mucho más estilizado a mi rostro en vez de ponerlo como en la bolita listo lo que hago es ponerlo más acá no quiero poner tanto rubor porque quiero darle como un acabado que me quede el acabado bronceado del maquillaje entonces voy a poner un tricito nada más y lo ubico más en el pómulo y pongo un tris en la nariz quiero que el foque sea como ese acabado bronceado entonces miren que el acabado del rubor es súper natural igual puede intensificarlo mucho más y darle un color más intenso puedo construir el color de rubor y ahora sí voy a utilizar lo que son los labios aquí le voy a dar un toque natural a los labios y voy a utilizar el Injection Stream de Too Faced este es un brillo que me ayuda a darle volumen a los labios me le da un toque natural rojito ya que viene con un ingrediente derivado del ají para las que tengan alergia al ají no se podría usar o probar ante té y voy a colocarlo nada más en mis labios no me voy a sobresalir de mi línea natural de labios y ganar el efecto tan bonito que deja porque hace que mis labios se pongan rojitos naturales y me ayuda a darle volumen a los labios entonces solo lo pongo en mis labios no me salgo yo también tengo el tono strawberry kiss es súper lindo este es más transparente hay hay algunos que vienen con color pero este es transparente entonces miren como ya el labio de abajo se va poniendo como más rosadito y solo lo pongo sin salirme de mi línea natural de la es un look súper natural miren qué lindo se ve como les dije ya si quieren un acabado más fuerte ya pueden utilizar la misma paleta pero con colores mucho más marcados mucho más oscuros ya si lo quieren usar más para la noche look este perfectamente lo podemos usar de día pues las que quieren en la noche también usar este acabado natural también se puede por el también se ve súper lindo y por último voy a sellar mi maquillaje cuál es el producto de labios lip inyeption stream lip inyeption stream hasta cuando están en descuento me ayudas a ir contestando y poniendo la chica a ver tenemos nuestros descuentos están en chile hasta el día de hoy así que corran aprovechen porque desde chile estamos desde el domingo en colombia tenemos hasta el día de mañana porque en colombia comenzaron desde ayer entonces corran aprovechar las últimas horitas de pink sale en chile y aprovechen que tienen hasta mañana en colombia también de nuestro flash aprovechen a comprar todo aprovechen los descuentos y voy a utilizar el fijador ya por último para sellar mi maquillaje este fijador el fix plus de mac que me ayuda que mi maquillaje que la piel se vea super linda y el maquillaje me dure mucho más tiempo pero que seque y listo chicas que tal les pareció el look cuéntenme que tal aprendieron algo divina me encanta que estén ahí como súper pendiente que hagan el paso a paso que practiquen el maquillaje para las que no recuerden que este video queda en youtube y lo pueden ver súper tranquilas demasiado lindo súper bonito gracias con mucho gusto gloria para las que no alcanzaron de pronto a practicar lo pueden hacer con youtube queda hasta mañana puesto julie me confirmas desde mañana por la mañana ya lo pueden ver ahí en nuestro canal oficial super les recuerdo que tenemos descuento hasta mañana si te aprovechen en las tiendas en la página web y listo chicas este fue el look que quedó este es el acabado de la piel el maquillaje si al correo le llega los productos que utilizamos y les llegan con el link directo para que puedan ir corriendo y aprovechar todos los descuentos hoy mismo yo ya me encargo de mandárselos a todas gracias juliana hermosa dice con muchísimo gusto chica que felicidad estar aquí con ustedes y poder compartirle de pronto esta técnica o este look este les agradezco mucho a las que estuvieran ahí súper pendientes a todas a ustedes por estar conectadas listo julia gracias a todas nos vemos la próxima semana un besito un beso a todas gracias chao gracias patricia chao